Pues muy bien amigos de la charla, hoy tengo una artista invitada que estoy bien contento de conocer y tener la oportunidad de hablar con ella, de hablar de un proyecto que la verdad es que vi el video de su más reciente sencillo, me doy cuenta de que es una mujer que le gusta hacer las cosas bien hechas, es un gran video y eso habla muy bien de que es una mujer que le toma mucho tiempo hacer las cosas correctamente como tiene que ser, es cantautora, pianista, una mujer que a sus 22 años pues explora el R&B, le gusta la música urbana, tiene algo que decir en cada una de sus canciones, pues a los Sofía, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad y pues estoy bien contenta de estar aquí contigo. Bueno, pues eres una de esas personas que he tenido mucho la inquietud desde que me mostraron tu proyecto de hablar contigo, porque pues no cualquier persona es cantautor, o sea que tiene una sensibilidad bastante particular, pero también eres una persona joven que ha nacido en una etapa de la música latina bastante interesante, ¿no? Háblame un poco de esa mujer puertorriqueña que nace en un ambiente muy, muy, muy de música urbana, pero que al final de dudas agarra su piano y en tonadas de baladas empieza a componer sus canciones. Guau, pues ¿qué puedo decirte? Desde mis nueve años, mi papá, mi papá canta, entonces él fue el que nos introdujo a mí y a mi hermana gemela, que las dos cantamos, como esto de la música, y desde bien chiquita me pusieron en una escuela especializada en música, aquí en Puerto Rico hay muchas escuelas de esa misma alrededor de la isla como tal, yo estudié toda mi vida, estuve ahí desde mis nueve añitos hasta que me gradué de high school, y de ahí pasé a lo que era el Conservatorio de Música de Puerto Rico, me seguí bachillerato ahí en canto clásico, pero ¿qué puedo decirte? Ha sido súper duro, porque he podido desde muy pequeña experimentar muchos estilos, muchos géneros de salsa, merengue, ser corista, de coros profesionales clásicos. Jazz, boleros, música musicales, estar en teatro musicales, y desde bien chiquita pude experimentar cada faceta y todo desde el punto de vista bien teórico, bien de aprendizaje. Yo siempre estuve dedicada a eso, y desde bien chiquita siempre tuve mi norte, de que yo siempre dije que yo iba a estudiar música, yo nunca cambié eso y siempre dije que quería una carrera en la música, así que ha sido hoy como que ver a esa niña soñadora de nueve añitos cuando empezó a coger su primera clase de piano, su primera clase de solfeo, y ahora trabajando en una industria es súper duro, porque apenas estoy empezando y pienso que se me han abierto muchas puertas. Estoy súper contenta, ha sido muchos años de trabajo, pero soy una persona demasiado apasionada por lo que hace, y ahí también se involucra lo que es la escritura, que ya es otro mundo aparte, escribir letras, transformar esas letras para entonces convertirlas en una canción. Bueno, a lo Sofía me suena como que ahora hay que conocer a lo Sofía cómo piensa, a lo Sofía cómo se mueve, a lo Sofía cuál es su estilo, y a lo Sofía pues que llega en la mía, o sea, como eres, hablas mucho en primera persona, ¿sabías? Sí, sí, hablo mucho así como, es como una perspectiva de mía, de como si fuera otra persona, pero autoreflexionando. No, pero eres tú. Siempre ha sido así. Sí, soy yo, soy yo. Sí, sí, sí. Interesante, porque ese juego de palabras es bastante interesante, pero a ver, cuéntame, ¿cómo llegas al primer estudio en Puerto Rico? ¿Quién te introduce? ¿Qué productor escuchó por primera vez algo que habías hecho? O sea, ¿cómo una chica tan joven como tú empieza de pronto, de un momento a otro, a entrar a un estudio con Gaby Music, con Chris Jedi, que tienen una pizarra de éxitos de Ozuna, bueno, sin número de artistas, por Dios santo. Sí, pues yo la primera vez, yo había pisado estudios anteriormente, pues en mis tiempos, de cuando estaba en la escuela de música, los profesores mismos me iban refiriendo, cuando ya estaba más grandecita, que si una orquesta de salsa de aquí mismo de Puerto Rico necesita una corista para esto en el estudio, pues iba al estudio. Nunca había pisado un estudio sola. Hasta el 2019, que entonces mi manejo, que Ediloyorti Entertainment, mi manejador Omar me hace el acercamiento, el approach, para hacer, como, o sea, comenzar lo que es mi carrera como solista. Entonces, la primera vez que puse un estudio aquí en Puerto Rico como solista fue en el 2019 con Charlie Night City, un estudio en San Juan, en Santurce, y esa fue mi primera vez ever. Cantando sola, empecé, comencé cantando un tema, que fue el primero que lanzamos, Vuelta Atrás, en el 2020. En la pandemia. Vuelta Atrás, es en la pandemia. Literalmente un mes antes de la pandemia, ahí es que vino todo, es una historia larguísima. Antes del apocalipsis. Sí, sí. No, y tiramos el primer tema, y literalmente un mes después, fue que vino el lockdown. So, tuvimos que parar, no paramos de trabajar, yo seguí yendo al estudio, pero en el lockdown es que yo empiezo a mostrarle a Charlie, que es quien me produce aquí en Puerto Rico, le empiezo a enseñar a Charlie mi música escrita por mí. Yo nunca me había atrevido a enseñar lo que yo escribía. So, ahí es que empieza todo esto, le empiezo a enseñar, y entonces yo iba todas las semanas en el lockdown, y le llevaba dos, tres temas, dos, tres canciones completas escritas, a piano y voz solamente, porque yo escribo, todo lo escribo así. Y ahí es que empezamos, nos inclinamos full a escribir todo. Ahí fue que empecé a escribir toda mi música, y ya después de ahí formo parte de lo que es todo. Pero... Pero ahí vino la propuesta. Pero de ahí vino la propuesta, que si supiera ese nombre mismo, vino de yo una semana, yo en mi cuarto me acuerdo que estaba escribiendo, y decía, mano, tengo que llevarle una propuesta a Charlie esta semana, y de ahí es que salió literalmente el tema de la propuesta. Yo ando a coles en el piano, y de ahí fue que saqué la propuesta. Vengo con propuestas, sin indirectas, sabes que me tientas, así que fui desglosando ese tema. Como dejarle potencial a una situación, y hasta de pronto una preocupación. Dios, tengo que hacer una propuesta, ya una propuesta. Sí, tenía un par de canciones escritas, pero cuando tú empiezas a escribir tu música, o sea, yo siempre había escrito, nunca había enseñado mis canciones, o yo tenía mucho más presión, porque yo quería que lo que yo le estaba enseñando le gustara tanto a mi equipo de trabajo, al equipo completo. Yo quería que le gustara lo que le estaba llevando, y yo sí, a mí me encanta contar historias. Así que de ahí fue que surgió esa idea, y yo tenía una presión ahí, y terminó saliendo eso. Me encanta, me encanta, porque todo ha ido pasando de una manera tan orgánica, pero tan natural. De pronto el lockdown de la pandemia fue necesario para tú también explorar muchas cosas interiormente. Sí, definitivamente. Y de ahí fue que salió el tema, que Jambi trabaja mucho en ese estudio, y de ahí fue que surgió la colaboración con Jambi. Y de ahí fue, ahí se me empezaron a abrir más puertas, Fabián Eli escuchó mi proyecto, le encantó el proyecto, comenzó a apoyar el proyecto y a trabajar junto con mi manejo. De ahí fue que empezó a partir todo, y comenzaron las puertas a abrirse, y a que más personas me empezaran a reconocer, y a conocer un poquito más de mi trabajo, y de quién era yo, precisamente. Bueno, y qué interesante, que el hombre es Afraudrián, que ha hecho un gran trabajo con Anuel, y que sin lugar a dudas ha hecho un gran trabajo, y siempre tiene como un gran oído para las canciones. Entonces me imagino que también cuando sales del estudio, le mandan las canciones a Fabián y a tu equipo de trabajo, pero también es importante eso del equipo de trabajo, que muchos artistas no lo imaginan, pero la unión hace la fuerza, ¿no? No, yo misma no sabía, como que yo cuando comencé la primera vez que hice el estudio, yo nunca lo había conocido desde la perspectiva de lo que conllevaba una carrera. No es lo mismo tú estar toda la vida estudiando, estudiando, y a dando conciertos por ahí, con lo que es la escuela, o la orquesta con las que cantaba, a hacer tu carrera. Es muy, muy distinto. Es algo que lo ves desde una perspectiva, te cambia completa la perspectiva de lo que conlleva. Bueno, y también porque uno no llega fácil a un director de videos tan popular como Fernando Lugo, bajo la recomendación de Fran, seguramente. Claro, sí, sí. Allí todo empatiza, pero la gente no imagina, porque también llegar a estos directores no es fácil, ¿no? Pero qué tal trabajar con un tremendo director que ha hecho los videos de sin número de hits de la música urbana, y pues ser como un precedente de un parteaguas para que la gente empiece a saber más, porque estoy seguro que ya hiciste varios videos, estoy seguro que lo que viene es música, estoy seguro que lo que tienes es, que en la mía es como un abrebocas de muchas cosas que se vienen, ¿no? Definitivamente. El trabajo con Fernando Lugo fue, wow, a mí me encantó. Nunca había trabajado con un productor tan duro y tan, obviamente, con la calidad y el trabajo, o sea, de excelencia. El trabajo es demasiado brutal. Son muy creativos. En ese caso, el video, tenemos cuatro videos ya grabados con él, con los próximos cuatro temas que van a estar saliendo, y cada video muy distinto al otro, y cada video está mejor que el otro. Como que, si tú piensas que no, no puede haber algo mejor como que el otro video está todavía más duro. Puede ser en Puerto Rico, no hay break. No, no hay break, no hay break. Son, fue un equipo de trabajo muy grande, son todos excelentes. El trato, fue todo una experiencia súper brutal, como que estuvimos, me acuerdo que estuvimos una semana completa grabando todos los videos, y la experiencia completa fue súper duro. Estoy loca ya por grabar unos videos con ellos. Así que, y ellos también han estado súper, fueron muy atentos, les encantó el proyecto porque ellos escucharon el proyecto y están ahí apoyándolo, que eso vale también. Que más allá de grabar un video nada más, ellos están ahí apoyándolo. No, y el video, el video que buenísimo, la textura del video, la historia, los colores, el Blu-ray, está espectacular. La verdad que... Gracias. Fue un gran trabajo y me imagino que los que vienen, pues no desestiman lo que viene. Está muy duro. No hay break, no hay break. No hay break, no hay break. No, Sophie. ¿Te puedo decir Sophie? Bueno, te lo tengo que decir a lo Sofía, para que la gente sea... Sí, claro. Me puedes decir a lo también, como quieras. Bueno, estamos viviendo un tiempo bastante interesante en lo que les está pasando a las mujeres latinas en la música. Siento que siempre íbamos a hablar aleatoriamente, ¿no? De Gloria Estefan. Bueno, pasó un tiempo, primero fue como Selena. Después Gloria Estefan. Después Shakira. Y después, ¿me entiendes? Pero eran como artistas pop que paulatinamente iban pasando. Hoy en día las mujeres, gracias a la industria de la música que ha ido transformando su mentalidad, tienen un lugar muy importante en el juego. Está Carol, está Becky, está Nati Natasha, está Mariah, está... Bueno, hay un sinnúmero de artistas que están haciendo grandes cosas. Y también es un momento importante en el que el empoderamiento de la música te da un lugar importante. ¿Tú cómo te sientes de llegar justo en este momento donde siento que la mujer cada vez tiene una voz más imponente dentro del género? No, definitivo. Yo siempre digo que con todo y que están ahora mismo están saliendo muchas mujeres y pienso que todavía no son suficientes, se faltan más mujeres. Para mí es importante porque dentro de lo que yo hago, yo siempre estoy pensando en cómo yo aporto, qué yo voy a aportar con la música que yo hago y cómo, de qué forma, pues uno siempre tiene que poner su granito de arena y es como tú dices, un momento bien importante con lo que es el empoderamiento de la mujer y para mí es muy importante tener siempre un propósito y un enfoque porque mi música es lo que va a poder aportar dentro de lo que es eso, el compañerismo. Me encanta que estén existiendo muchos juntos entre mujeres. Yo estoy loca por trabajar con alguna de las nenas, me encantaría. Así que ese es como que en estos días, ese es mi focus. Quiero trabajar con una chica. Me siento responsable y me siento con ese enfoque de poder seguir abriendo pasos también para más nenas que sigan saliendo y también aportar a ese empoderamiento. Me encanta. ¿Te gusta la electrónica? Me gusta, me gusta. ¿Te gusta la electrónica? ¿Qué referente de electrónica te gusta actualmente? ¿Y qué también sonido latinoamericano te ha llamado poderosamente la atención? Veo a las chicas, por ejemplo que hay una chica muy joven, BF7, creo que la ve haciendo algo de regional mexicano. Ok, sí, sí. Bueno, la electrónica, obviamente las mujeres haciendo canciones con DJs, David Guetta, con Tiesto. Diplo. Diplo. Pero hay como un movimiento bastante interesante también con lo que está pasando en República Dominicana, ¿no? Con esto de... Uy, se me fue el nombre. Este género... Sí, sí. Eso se llama el... El dembow. El dembow, el dembow. El dembow dominicano, que también ahorita está como muy trend. ¿Qué opinas? ¿Qué te gusta? ¿Qué otras corrientes de la música latina te gustaría explorar? Pues mira, yo soy... Yo soy fan de seguir explorando y salir un poquito de mi comfort zone. Yo soy... A mí me encanta lo acústico, a mí me encanta lo latino, lo que es salsa, lo que el R&B me encanta. Yo creo que ese es mi happy place por el cuestión de melódico. Melódicamente, en cuestión de acordes, cosas que se asemejen al jazz, que puedas jugar con acordes, me gusta, en cuestión de que, pues, te puedes expandir un poquito más en cuestión de armonía. Este... Pero sí, yo creo que... Este... Un... Hacer un tema de electrónica sería muy duro para mí, porque sería... Sería cool hacer algo más distinto. Yo entiendo que... Que es... Es como más... Más retante en cuestión de que tienes que tener algo bien catchy para que esa sea la melodía que explote. Este dentro de toda la canción. Entonces yo creo que Deep Blue es uno que me gusta mucho verlo. Pero... Ahí... Hay algunos... Este... Está Clean Bandit que ellos no hacen electrónica específicamente, pero son... Son personas que sí han trabajado lo que es estilo y siempre rompen. Para mí... Para mí ellos son súper top. DJ Khaled. Soy fan. Soy bien fan de él. So... Para mí sería espectacular trabajar en algún momento con... Con... Con alguno de ellos. Y nada, Yo creo que... Yo creo que también me encantaría trabajar algo un poquito más latino. mezclándolo con... Me gusta mucho la idea que también está pasando mucho que están mezclando estilos diferentes con otros. Este... So... Por ejemplo, ahora mismo estoy loca por trabajar que lo tengo ya en mente. Estoy puesta a ir para el estudio. Lo que es hacer como un bolero con un beat de rap por debajo. Algo que sea como que un poco más pesado. Eso estaría saliendo de mi comfort zone porque yo no tiendo a hacer cosas pesadas. Yo soy bien melódica trabajando. Así que... Este... Pienso que... Estos son las áreas que me encantaría. El reggae. Amo el reggae. Este... Soy... Me encanta... Tengo un reggae pero me encantaría trabajar un reggae muy duro. Yo creo que mi... Uno de mis collabs que es en mi gol de vida es trabajar con cultura profética sería... Este... Otro de la... De los géneros que me gustaría trabajar así como que un reggae bien pesado con unos coros bien espectaculares. Este... Yo soy... Soy fan. Así que me encantaría hacer esas dos cosas. También siempre he sido bien fanática de lo que el... Este... Rihanna, Beyoncé... Yo escucho mucha música americana también. So... Son áreas que me encantaría. Yo soy... Yo creo que una de mis artistas favoritas. Es importante que menciones esa influencia porque yo siento que mujeres como... Como Beyoncé o Rihanna son como canales de inspiración para muchas mujeres que quieren entrar en el juego del pop. ¿Sabes? Sí. R&B y una Alicia Keys por ejemplo. Y lo que mencionabas... Una Alicia Keys es muy dura. Y lo que mencionabas de cultura profética no es para nada algo que me llame la atención de... Oh, qué raro. No. Hace una par de semanas estuve en Puerto Rico por primera vez en mi vida. Nunca había estado y me enamoré de tu isla. Qué bueno. Qué bueno. Y me enteré estando en Puerto Rico de esa cultura reggae que hay dentro de Puerto Rico también que es bastante imponente. Sí, sí. Acá se mueve y hay muchos grupitos pero yo creo que cultura profética siempre ha sido uno que desde hace muchos años me ha influenciado mucho. Como que yo llegué a coger clases de composición cuando estaba en la escuela y eran clases de composición clásica. Era música clásica lo que estaba trabajando y yo siempre me tiraba para lo que era el reggae porque siempre va de la mano con el jazz así que los acuerdos son bien similares siempre y cultura profética siempre estaba ahí como que bien presente en mi mente. Siempre he tenido una admiración bien grande. Bueno, pues a lo Sofía tiene que decirnos musicalmente que viene bueno, acabas de lanzar tu más reciente sencillo que está increíble ya nos acabas de ticear que vienen otros nuevos videos con los nuevos sencillos pero pero que traes en puerta que viene con la filosofía pues mira este tengo muchos temas que van a salir este año por lo menos terminamos este lo que queda de año queremos salir sacar música de cada cinco a ocho semanas así que lo próximo viene bien pronto los días van corriendo así que por lo menos los próximos temas todos son muy distintos a todos mis temas se 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 desligan en cuestión de que todos son bien distintos entonces este próximo es un tema que a mí me encanta es un tema que musicalmente es muy grande tiene trompetas tiene tiene un beat de R&B ahí con unas guitarras bien espectaculares haciendo melodías es un tema que que hace como una pequeña referencia a a una canción mexicana este bastante vieja este o sea bastante de hace par de años así que yo sé que va a ser un tema que me va a identificar mucho también en lo que en quién soy y en lo que hago musicalmente los próximos son un danzo tenemos un trap tenemos colaboraciones así que eso es lo que lo próximo que va a estar viniendo y estamos ya terminando ahí de 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 trabajar lo que próximamente un álbum bueno pues estamos muy contentos de haberte conocido aquí en la charla gracias por tu tiempo Alo y Alo Sofía tienen que estar muy pendientes en todas las plataformas digitales para que vayan escuchen la música la que ha salido hasta el momento pero pendientes de lo que viene importante que se suscriban a cada uno de sus canales de distribución de música que vayan a su canal de YouTube y estén muy pendientes porque estoy seguro que como estás haciendo las cosas de bien vas a seguir haciéndolas de la misma manera y vamos a estar amén amén de verdad que sí muchas gracias muchas gracias de verdad por 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 tenerme aquí me encantó me encantó conocerte y hablar contigo así que nada estamos activos y que me sigan en las redes sociales y sigan escuchando el tema y disfrutándolo gracias gracias